Hoy estamos entregando los premios Clemente a los humoristas peronistas que estuvieron en la resistencia todo este último tiempo. O sea, estuvieron haciendo el humor peronista en estos cuatro años de macrismo. Resistiendo con humor para que la gente lo pase un poquitito, ¿no? Más alivianado. Es buenísimo esto de recibir un premio, el reconocimiento de los compañeros. Y además esta cosa que se arma de juntarnos, porque yo creo que a la mitad, o un poco más de la mitad de los que estamos hoy acá, yo los conozco, a muchos hace años, a muchos hace menos, pero hoy nos vivimos todos juntos. Es muy grato encontrarse con los colegas, con los compañeros humoristas peronistas. No solemos juntarnos tanto los comediantes, estamos en este palo, y está buena una reunión para saludarnos, para vernos después de tanto tiempo, y después de cuatro años que fueron complejos, con muchos trolls, diciéndonos cosas feas, y sobrevivimos. Así que feliz de estar acá. Mirá, no, estos cuatro años fueron cuatro años de mierda en general. Yo me quedé sin laburo, en lo personal. No, digamos que no fue lo mejor, pero yo he vivido, para bien o para mal, varios cuatro años terribles. Y siempre después, siempre que llovió paró, siempre vino algo mejor. Fueron muy distintos, los primeros dos años hubo como, como no había voces, no había programas de televisión, no había, la gente se volcó un montón. Había mucho público demandando hacer catarsis, por lo menos en mi caso, 2016, 2017 trabajamos un montón. Pero ya el año pasado y este, la crisis nos atravesó. A todos es mucho, y el ánimo, ¿no? Porque estamos devaluados económicamente, pero el ánimo también se devalúa. Y a veces me cuesta a mí misma, como humorista, hacer reír y hacer chistes de algo que yo estoy sufriendo. Y hay una paradoja que sucede con estos gobiernos de derecha neoliberal, ¿no? Que es que te dan mucho material, por un lado, y por otro lado, uno no tiene dónde venderlo, ¿entendés? Porque nadie lo puede comprar, si se quiere decir de esa manera. Genera mucha crisis, pero creo que, como decía Freud, el chiste es la angustia desplazada. La angustia que te generan estos tipos es mucha, entonces hay mucho para desplazar, o sea que hay muchos chistes. Muchísimas gracias a vos por haber compartido estos cuatro años de gobierno, de gobierno transparente. Porque no solo compartió Cristina, el ministro de Sinceridad. Yo también, durante estos años, he hecho el mismísimo presidente de la nación. Y espero, realmente espero, no tendré que hacerlo nunca más. La verdad que fueron para hacer humor, para los humoristas fueron bárbaros. Para el resto de la población, un desastre. Porque, sé, nosotros, ¿viste? Tenemos más temas. Vos con un tipo así tenés para hacer humor opositor, es el ideal. Este, Carlos Saúl, Fernando de la Duda. Con esos tipos, ¿viste? Tener chiste hasta el año 2000. Que no se muera nunca, pero decir que la gente se caga de hambre. Hacen tanto desastre, son tan desagradables como gobierno que te dan mucho más argumento para hacer chiste que, en general, el humor político es en contra de algo, no es a favor de algo. Entonces, cuando hacen cosas tan malas, como hicieron estos años, te facilita mucho el camino. Es mucho más difícil hacer humor o criticar cosas que están bien hechas. Cuando hacen un desastre como este, es como que te alivian un poco el camino, ¿no? Yo digo que siempre que el humor se lleva bien con el drama, pero mal con la tragedia. Quiero decir, si una persona no llega a fin de mes, pero llega al 29, vos podés hacer chistes sobre ese día que le falta. Pero cuando no llega a fin de mes, pero llega al 2 o al 3, no podés hacer chistes. Y este gobierno se metió en el drama muy rápido y pasó a la tragedia con bastante rapidez. Ahí nos complicó de vuelta, como ciudadanos y como humoristas. El macrismo nos la dio servida en bandeja porque ellos mismos son de Almodóvar, ¿no? Si no fueran tan crueles, yo creo que van todos al casting de Almodóvar. Michetti cantando Shilda, Vidal con su cara de maestra jardinera de opio, es una buda medicada. Son personajes de Almodóvar ellos. Yo soy muy autocrítica siempre, incluso de lo que apoyo. Y hago humor con eso. De hecho, en un espectáculo tenía un personaje que era una groupie de Kicillof. El humor es una gran herramienta de comunicación, es una gran herramienta política para llevar un mensaje de una manera simpática, amable, amena. Pero ¿cómo se cristaliza esto, que es una idea, en algo concreto y en una pieza humorística? Estoy pensándolo mucho. Cuando los que están en el gobierno y los que están en el poder coinciden, es más fácil para el humorista, que en general va en contra del poder, que la gente lo entienda. Porque a veces vos seguís estando en contra del poder, pero ese poder no está en el gobierno. Ese poder a veces está incluso en la oposición. Que la uno no se espera ahora, ¿eh? Porque la verdad era recopilar cosas, nada más lo nuestro. Era agarrar el Atlético Kumán, agarrar el Verano Cargas, Patricia Burrich y todo su repertorio. Entonces, ¿este gobierno que está y que se va es en serio o es en joda? Por ahora ya estamos contentos que este gobierno que se va, se va. Ya con eso estamos... Ahora, el que viene, dale un rato nomás. Algunas cosas se nos va a ocurrir. O sea, yo me río de nosotros mismos también. Así que a mí me encanta. Me parece más desafiante que ser el humor opositor, que es casi más obvio. Creo que tenemos que, como militantes y como peronistas, tenemos que tener muy en cuenta que es un panorama muy difícil a nivel regional, a nivel internacional y a nivel nacional, porque, digamos, queda un campo minado y el enemigo está. O sea, las caras cambian en cuanto al Poder Ejecutivo o a los partidos políticos, pero el enemigo es siempre el capital concentrado, el neoliberalismo, los sectores que quieren, que no están de acuerdo a una distribución más justa del ingreso. Y esos tipos están y no se van y van a seguir peleando sus privilegios. El humor tiene una capa subterránea de mucha más hondura y que tiene que ver con espabilar algunas conciencias, despertar a algunos adormilados y desde ahí dar batalla. Pero la resistencia heroica concieron estos años. Que ahí creen ustedes un buen impresionante. Que con su humor fueron, este corroyendo, las mentiras del enemigo. Ustedes, todo es usted. Porque desde los papeles, dibujando, escribiendo, en la tele, en la radio, en los pocos canales donde se podía hablar. Gracias, gracias de corazón. Ustedes nos hicieron la vida más fácil estos años, nos permitieron juntarnos y se merecen este reconocimiento y mucho más, mucho más. Hace poquito encontré una carta de mi viejo del principio de los setentas que le mandó a Perón. y esa carta era hermosísima. Estaba firmada el calor, su soldado dibujante. Perón respondió a esa carta, pero me quiero detener en la firma, ¿no? Su soldado dibujante. Y me parece que justamente esa es nuestra trinchera, la trinchera de los humoristas. Nos ponemos en un modo para defendernos, para atacar y para defendernos. Y desde ahí, hicimos esta resistencia dentro de cuatro años nefastos y seguiremos resistiendo. ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Gracias, gracias, gracias!